Nuevamente para que quede grabado, Alicoramiento Ilustrado, digamos que esta es la segunda edición del segundo episodio El primero fue explicar que es esto de Alicoramiento Ilustrado y lo llamamos, bueno, porque no solamente se puede aprender o se aprende en los salones de clases Que lo tratamos aquí, claro, sino en estos lugares se aprende y a veces se aprende hasta más Y por otro lado también hablar sobre esa diferencia que hay entre la pasión y la razón Y hoy vamos a hablar sobre las relaciones sentimentales, las relaciones maritales Y mira como recientemente, más recientemente el caso de Shakira y Piquet También tenemos el tema de Jolideff y Amber Hart Y ya sigamos como que se olvidó las demandas que tenían entre Brad Pitt y Angelina Jolie Pero es que esto viene, ay esta es nueva, la acabamos de encargar, yo ni siquiera sabía que estaba Esto acaba de llegar, resulta que Jennifer como que si, por fin como que se casó Y se acuerdan que supuestamente en el acuerdo No, 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 no solamente que no aprende, o el amor se aprendió Firmó, firmó una capitulación en la cual lo obligaba a él como parte de sus A cuatro sesiones por semana Con ella Con ella, por supuesto Y es interesante Esa prestación, esa obligación es susceptible de ser contenida en un contrato Y lo firmamos en la capitulación Vean como una capitulación matrimonial puede tener contenidos extra patrimoniales Sino de desempeño personal Y como hacemos con el tiempo, lo revisamos Porque no es lo mismo tener 40 años, que 50 años, que 60 años, que 80 años Sería revisable O, ¿quiénes somos aquí abogados? ¿O más o menos? Hay cosas que no son Unos cuantos no son Entonces, se pudiese poner Es esa prestación objeto de derecho ¿Y qué pasa si llega un poquito más adelante? Nadie puede estar obligado a ejecutar lo imposible ¿Y si el cuerpo no le da? Y si el cuerpo no le da Si es imposible Son temas interesantes Y también tenemos esta noticia ahorita es calentita Todavía la dama está enamorada de caballeros Bueno, ¿quién sabe? Yo lo que estoy haciendo es Y este señor, vamos a ver Este es un tema interesante Esta la puse yo Vamos a ver si saben quién es este señor El famoso Billo Frometa Billo Frometa Estuvo preso en Venezuela Por Bigamia Billo Frometa Billo Frometa estuvo preso en Bigamia Aquí en Venezuela El director Claro, hay un tema también interesante Político Porque se viene De República Dominicana Para acá Y luego se queda aquí Y por supuesto Vemos que hubo Digamos Una manipulación O un manejo político Del tema Pero es interesante ¿Qué es lo que estamos aquí ahorita Hablando? De relaciones Matrimonios Noviazgo Este Débito conyugal Por llamarlo así O prestaciones personales Personalísimas Y lo que estamos hoy hablando Que es este tema Vamos a hablar de El contrato Coma Institución Sacramento Del matrimonio Más allá De la idea De relación sentimental Porque a veces La gente piensa Que es solamente Un tema sentimental Y como vimos en la canción previa ¿Qué tiene que ver el amor con eso? Tiene que ver Pero hay otras cosas Que a veces pasan por debajo de la mesa Y esto se sometió a votación Con otros temas El primero era Si los abogados Que aquí somos muchísimos Somos más parte del problema Que de la solución En general Yo creo que somos más parte del problema Los abogados De verdad Creo que tenemos que repensarnos Muchas cosas Hoy en día Y hoy El día particular de hoy Es aniversario De la Academia De Ciencias Sociales Y Política de Venezuela Pero también Hay otro tema Que es muy interesante Que quedó creo que De segundo lugar Que es ¿Por qué es tan caro Vivir en un país Pobre? O sea ¿Por qué es tan caro Ser pobre? Lo hablaremos Vamos a ver cómo está Pero bueno Ganó este Te vemos que aquí tenemos A estos señores Y vamos a entrarnos ya Esta Me encanta este monitor Porque se ven las cosas Buenísimas ¿Te acuerdas de esa película? ¿Verdad? Sí Ok O sea Tienes que llegar al final Ay es verdad No sabía que esto estaba así Y esta La de Matrix O nos quedamos siempre La pastillita azul O la pastillita roja O nos adentramos A ver qué es lo que está detrás De verdad De la institución del matrimonio Y Ah bueno Este está interesante Ese meme Lo puse Porque me llamó la atención ¿No? ¿Quién quiere estar casado a 100 años? Bueno Antes era Hasta que la muerte Los separe Pero es que cuando eso se ideó La expectativa de vida Era de 40 y pico años Entonces Ojo Ojo Y quien va a ver esto Lo entiende Yo conozco señoras Que lo que están deseando ahorita Es una larga Y feliz Viudés Y no les haya llegado todavía En serio Y yo creo que todos Y yo creo que todos ustedes Conocen a alguien así Yo espero Próximamente Enviudar Y se alarga Esa vida Entonces No voy a avanzar Sin antes Este Poner Unas Unas Advertencias Y unas Normas ¿Ok? Las normas son Todos Aquí Y quienes lo vean Y están Absoluto pensamiento Crítico De aquí en adelante Todo y cada una De las cosas Que yo diga No me crean Absolutamente nada No me van a creer nada Tú cuando haces las clases No le dices a tus alumnos eso No me crean nada Le digo que me cuestionen todo Ah bueno No me crean nada Y métanse A cuestionar Porque a veces uno mete Unas cabras Para que las averigüen Y uno sabe cuáles son Incluso sean escépticos No creo Y por otro Hay que fomentar La cultura al respecto El hecho de que yo diga algo Que no vaya En la misma línea De lo que ustedes piensen No significa que no vaya a respetar Y viceversa ¿Ok? Porque Así como les dije Que vamos a hablar De temas interesantes El matrimonio igualitario Este ¿Por qué no? La poligamia Etcétera Puede que no lo No lo compartamos Pero hay que respetarlo Ya existe Entonces Si nos bloqueamos No vamos a entender Incluso no solamente Otra realidad Sino la propia Ah bueno Y aquí tenemos cosas Bien interesantes Nos irán a Nos estarán acompañando Durante toda la conversación Este señor Por supuesto Que es Sócrates Para irnos digamos Cuestionando siempre Por supuesto En vino Veritas La cara de la verdad Vamos a que En vino Quien toma Hay verdad Los borrachos De ser la verdad Siempre Y por supuesto Aquí tenemos A nuestro amigo Erasmo de Rotterdam Que escribió Sobre el ojo A la locura Que también hablaba De eso Le hago una pregunta ¿Qué piensas tú De matrimonio Por conveniencia? ¿Bueno o es malo? Maravilloso Ajá Maravilloso Es una persona Con bastante experiencia Seguro Ok Vamos a guardarnos Nuestras respuestas Y después Vamos a ver Cómo vamos evolucionando Con estas cosas La agenda Que propongo Es esta Es más Bueno La propaganda A mi hermana Que fue quien hizo Esta Guacamaya Que está aquí Síganla Geraldine.jum.art Ella interviene En ropa Y bien interesante Más de cosas Porque eso es bueno Porque se promueve Todos estos contenidos Que estamos haciendo Eso vamos a hacer Un paseo Por varias cosas Uno Sobre lo que no se trata Esta disertación Luego vamos a hablar Sobre las relaciones Interpersonales Y sus elementos Sus agentes Sus peros El interés Y otros aspectos Vamos a hablar De lo que llamo yo Esto lo he llamado yo Relaciones sentimentales Formales Nominadas Un nombre rebuscado Pero ya van a ver por qué Las consecuencias De esas relaciones Que a veces Las pasamos por alto Porque nada más Nos quedamos En la parte bonita En el amor Y como nos dijo la canción ¿Qué tiene el amor Que ver con esto? Porque las relaciones Tienen muchísimos Otros elementos El derecho En las relaciones sentimentales El derecho de familia El derecho a la libertad Y el ejercicio profesional Porque sabes que hablan Que no Yo soy abogado experto En derecho de familia O soy abogado experto En loco O soy abogado experto En divorcio O en matrimonio No Pero es que a veces Yo creo que hay que ir Un poco más allá Y yo digamos que estoy Promoviendo mis Servicios profesionales Nuevos Un nuevo derecho Y aquí decía cinco Conclusiones Pero Como que la cortó Primero Sobre lo que No Se trata Estas Palabras Y esta disertación Lo que no vamos a tratar Aquí Queda lo que va Casi todo el mundo A hablar cosas de amor Que si de gente tóxica Que si el amor Que si el derecho a la felicidad Son unos libros Y unas obras Espectaculares Hay contenido divertido Hay contenido totalmente Basuro Pueden pensar algunos Otras cosas interesantes El hecho es que De eso no vamos a tratar Si usted lo que quiere Es arreglar su matrimonio Y esta chévere Uff Sobran Sobran Pero muchísimas Pares Mira Acá a ratito Es más Escuchen al señor este Y por ahí se le va Y los hay en Argentina Y los hay en México Y los hay en todos lados Todo ese pocotón de cosas Que muchas personas Pueden pensar Que son estupideces Nosotros pensamos En un momentito Si Un momentito No No lo vamos a hablar ¿Ok? Ellos por supuesto Pensarán De lo que yo hablo Es estupideces Acepto eso Estas Me gusta ponerlas ¿Por qué? Porque yo aprovecho Y hacer referencia A muchísimas Relaciones Que se hacen En la humanidad Sobre Romeo y Julieta Los amantes De Teruel Aquí tenemos A Belardo Y Eloisa Este Aquí tenemos A Beatrice Con Con el que escribió Con Dante Alighieri Este Tenemos también A A Nieva Tenemos A Ginebra Y a Y a Arturo Este Muchos se me pasan Aquí ahorita No me acuerdo ¿Ah? ¿Iuana de Belardo? ¿Iuana de Belardo? Debería estar por allí Yo tengo varios Incluso tenemos A Patroclo Y a Aquiles Este Mencioné A esta Esta pareja Que me encantó muchísimo Que es Thomas Jefferson Tomaría Cosway Quienes van Y nuevamente Repito Si tienen oportunidad De ir Para Washington Tienen que ir A la biblioteca Del Congreso Es una de las bibliotecas Más importantes Del mundo Y ahí está La biblioteca De Washington De Jefferson En la cual Están poniendo Sus Cuando digo Sus obras Es Los libros Que él tenía Y si no pudieron Comprar Los que él tenía Que eran de su propiedad Compran ediciones Del mismo año O sea Imagínense ¿No? Y tienen una cosa Maravillosa O sea El contenido De la biblioteca De él O sea Un tipo De verdad Bárbaro Nos vamos acercando Un poquito más En el tiempo Vemos cómo está Camacho Nelson El comor Nelson Tenemos Por ejemplo Aquí A Gustave Flaubert Seguimos Un poquito más Ahora Tenemos a Casanova Esto está Interesantísimo No sé si Cuando venían Por acá Estaban escuchando La cadena Ok Estábamos en cadena Estaba El momento Claro Esto no Ok Esto no es matrimonio Desde Bolívar Pero lo importante Es que Bolívar Se casa Se divorcia Y luego que se divorcia Digamos que él cumplió Su cometido Con la sociedad Y quiero detenerme Aquí un poquito Cuando hablamos Del matrimonio Como sacramento Nos han dicho Que todos Venimos aquí A casarnos Y a reproducirnos Y si no Tienes que meterte A cura O a vestir ¿Qué pasa? Imagínate que tú Estás En 1700 1600 1500 En cualquier momento Y no te quieres casar ¿Por qué? Porque quieres ser libre Simplemente porque No te da la gana ¿Por qué te van a obligar A casar? 100 viudas Ahora ya cumpliste Por supuesto ya Tú eres El súper Y por supuesto Si te vas para París En esa época En 1804 Viudo Con plata Te imaginarás Eso es lo que hizo Bolívar Él estuvo con Fanny Dubilar En París Él estuvo Con Pepita Machado Aquí en Cumaná Y lo que pasa Es que hoy Estamos escuchando La guitarra Que estaba con Este Con Manuela ¿Por qué Manuela Es la última? Porque es la que estaba Cuando se murió Creo que había Un aniversario Hoy había Sí, el aniversario De cuando se encontraron Bueno, no quiero Siquiera hablar De ver El show Que es Montoramay A lo mejor dirán El mío es el show Pero bueno Vamos más allá Este No se ven Miranda Por supuesto Es un referente Casanova Ya lo dije Este señor Que si sabía De algo en la historia Sabe muchísimo Einstein Einstein Tiene cosas escritas Sobre el amor Y el matrimonio Y lo que le dijo La esposa es Bueno, yo te regalo El premio Del Nobel Pero déjame trabajar Déjame trabajar Ok Estas son famosísimas Las cartas entre ellos ¿Quién eres de eso? Anna Arendt Con Heidegger Nazi Judía La época de la guerra Juntar las cartas Entre ellos Este Hemingway Por supuesto Sin un de bubar Y El filósofo El profesor filósofo Este Ese 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 Simón de Beauvoir Y Satri Y por ahí nos va Y date cuenta Que nos venimos más cerca ¿No? Venimos Marita Lorenz Que tuvo amores Tanto con Fidel Como con Pérez Jiménez Y hay Hay muchísimas Historias de amor Todas Para darte cuenta Que ese no es el tema Esto es nada más Lo que no vamos a hablar Y quería Hacer mención A estos señores Porque tenemos Gente Digamos Vamos a hablar Cosas muy cercanas Nuevamente Nuestro amigo Jefferson Y María Cosme Y ya cerrando Esta primera parte De lo que no vamos a hablar Porque no vamos a hablar De amor No vamos a hablar De resentimientos Eso lo dejamos Para otros profesionales O O gente Que quiera hablar De eso Lo que es cierto Es que No existe Absolutamente Nadie Creo yo Yo pudiera decir Que en su historia vital A menos que digamos Te vayas de esta vida Muy joven El tema de la relación El tema relacional El tema del matrimonio O estar conjunto Con alguien O divorciarse Aquí No haya sido Un asunto De pensarlo Voy a estar solo Voy a morir solo Voy a estar compañero Y que pasa Si eso es mentira Y es impuesto Que pasa Si lo que estamos Era llamados Para procrearnos Pero no para estar Casados Ojo Se me ocurren Cosas así Y Esta aproximación Como yo la digo aquí Da pie Para hablar Otras cosas Porque ojalá Fuese como las películas Que fue muy bonito Y de donde come Y que pasa Cuando uno se muere Y que pasa Cuando no funciona Uno Frente al otro Tú y yo Que somos Quien sea Contra Cuando yo Empiezo a salir Con una señorita Y vamos Y tal Y a lo mejor Intimamos Y pasa el tiempo Y tú y yo Que somos Vamos a salir Mira Mis amigos Mira le presento A María 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 Porque tú me presentas Con mi nombre Nada más Y no como Mi prometida Mi esposa Mi novia Mi resuelve Mi amiga con derecho En serio Mi peor es nada Mi peor es nada Eso es una pregunta Esa es una pregunta existencial A todas estas Lo ideal es agarrar Y decir Ni niego Ni rechazo Nada Como la CIA Esto es real Y eso es lo que se llama Una respuesta Una respuesta Glomar Si, si, si Pero no No, pero si Esto es real Este es el primer Tweet De la CIA Ni acepto Ni rechazamos Ni aceptamos Nada Porque es que Nos empeñamos En ponerle Etiqueta A todo Nos empeñamos A que todos Los tipos de relaciones Deben tener Un nombre Y una finalidad Entonces también Volvemos a la parte Y aquí Me estoy acercando ya A algo Que son los sistemas Normativos Si tú eres Novia ¿Cuál es el alcance? O sea ¿Yo puedo salir con los amigos? Bueno, sí, pero no ¿Puedo salir con una amiga Y con una exnovia? No Y ya va Y si estás casado Y si estamos saliendo Sí Y si somos exnovias Y empezamos a vernos Qué es Entonces Ese afán De ponernos Una etiqueta Guau ¿De dónde vinieron? Allí Es donde vienen También otras reflexiones Todo Se saca En base A la institución Sacramento O contrato De matrimonio Tanto el Estado civil O si eres viudo No Siempre respecto a eso Pero ¿De dónde viene? Porque lamentándolo mucho Nos han metido también O hemos aceptado O digamos O pasivamente Creemos Que el matrimonio Siempre es igual O la institución Siempre ha sido la misma Y no es así El matrimonio Antes Antes incluso de este señor Que es Pablo de Tarso Era distinto La carta De Pablo A los corintios En el capítulo 7 Y me siento De verdad Como una persona Que está dando Una charla Un evangelio Una cosa De ahí De ahí es que sale Digamos El matrimonio Cristiano Antes Por supuesto Tenemos todo lo que viene En la Biblia Anterior Que eran polígamos O sea La poligamia Existe hasta ese momento Y viene digamos Por vía Interpretativa ¿Ok? No dice ¿Y qué es lo que decía ese señor? Sean como yo Hagamos ¿Qué significa eso? No Casado Es decir No se case Y si Tiene ganas De estar con alguien Es decir Si, si, si Su calentura Lo obliga A estar Intimando con alguien Entonces Cases Porque ahí salen Otras consecuencias ¿Cuáles son las consecuencias? La prole La prole Y las Y las Y digamos La sucesión De la propiedad Gracias a Dios Que la tecnología Arregló eso Y vamos a ver más adelante Pero entonces ¿Quién es Este Porque digo El telos Es decir ¿Para qué son las relaciones? ¿Para qué es un noviajo? Lleva implícito Que se van a casar ¿Verdad? O sea No es casarse Pero es vía de ¿Qué es estar saliendo? Casarse Que es casarse ¿Y quién pone esas normas? Sociedad La sociedad Pero también El actor Político Porque recordemos Que la iglesia Era el actor Político En esa época Entonces Era O sea En aquel momento Que digo político Es también el papá Porque si el pater Familia Es político Lo político Es Rige todos los destinos De los demás En efecto es político O sea El matrimonio Es una institución De control Político En la cual Nada Absolutamente Nada Tenía que ver El sentimiento De los Digamos De los ejecutantes No era muy distinto A que yo tenga Un perrito macho Y tú tengas una perrita hembra Y los vamos a casar Y quién se queda Con uno y con otro Porque los matrimonios Se celebraban Entre familias Y la voluntad De los Contrayentes Contratantes O copulantes Era Digamos Cosa Pasada Era cosa Digamos Que ni siquiera importaba Por supuesto De ahí venían Otras consecuencias Por eso Que incluso Cuando dicen Que es público Que todo el mundo Sepa Quién estaba casado Con quién Es para evitar Que Mira De que El producto De una unión No sepas De quién es ¿Ok? ¿Qué fue lo que buscaron? Porque ¿Qué pasa? Solo la mujer Sabe Con quién es tú Y solo Puede tener Mayor Digamos Certeza Que el hombre De quién es el producto De su unión La solución Que buscaron Para evitar Digamos Diluir El 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 Digamos La La progenie Fue Señores Aquí se Prohíbe Que estén Gente con gente Aquí Cero Vamos entre todos A ver Quién está con quién Y cómo lo vamos a prohibir Sea porque es pecado Sea porque es delito De bigamia O sea porque es pecado De 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 la pidación Que es de Adulterio Entonces Partimos de la premisa De que Nadie Se acuesta con nadie A menos que entre Todos sepamos Con quién Se casó Esa es La función Principal del matrimonio En ese momento Porque hasta Hace no mucho Nosotros estamos hablando Muchísimos años Hasta pocos años Era imposible Determinar A ciencia cierta Quienes eran Hijo de quién Son dos gotitas De sangre Las meten En una prueba Científica Y te dicen Aquí está Es decir Es decir Que esa Finalidad Del matrimonio Ha sido suplida Por La tecnología Por supuesto Hay El resto ¿No? Entonces ¿Para qué estamos? Bueno, sencillo Vamos entonces Ok Vamos ahorita A otra A otro tema Bien interesante Que yo voy a hablar Sobran Las páginas En internet En youtube Bueno, están juntos Entonces Entonces Tienen tanto tiempo Soy concubinato Porque lo dice El artículo tal Entonces Tienes que casar Por el artículo tal Y entonces Como estamos aquí Varios abogados Vamos a hacer algo Bien interesante Porque Yo quiero hacer Este ejercicio Y esa 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 foto Es perturbadora Pero aquí vamos a hacer Algo interesante Vamos a ganar Esta 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 Gaceta oficial Que se corresponde A la del código civil Y yo lo voy a hacer Físicamente Pero vamos a seguirlo Mentalmente Y vamos a hacer Esto Y nos vamos a olvidar De lo que dice El código civil Y lo dice La sentencia tal Y el magistrado tal Todo eso Vamos a pensar A pesar que pueda Identificarse Es basura ¿No? Y vámonos A la razón De las cosas ¿Ok? No a un tema Este Digamos Falaz de autoridad Es así porque Lo dice El artículo 4 Y si usted Vive Este Con alguien Más de dos años Hay una comunidad No, no Vamos a quitarnos Todo eso Para poder Entrar A lo que son Las relaciones ¿Sabían ustedes Que hay lugares Donde Todavía Hoy en el siglo 21 Una niña menor De edad Se casa Con un señor Mayor de edad O sea No existe algo Tan 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 Grotesco Como eso O incluso Que tú puedas Comprometer Tus hijos Todavía no ha habido Con los hijos De alguien más No ha habido todavía Bueno, mi hijo varón Se va a casar Con la hija tuya Si el mío Nace primero Y si es al revés Eso todavía existe O los verdes Y más Sé Digamos No con los detalles Exactos De que hay comunidades De determinadas religiones Que Que ese digamos Es una aproximación Hay algo bien interesante Que es lo siguiente Que es La voluntad Ustedes se imaginan Que ustedes estén Condenados a casarse Con alguien Que ni siquiera conocían Que los monten Un avión Y los llevan Para allá Para Teherán Y después Para otro lado Y se case Que grave es eso Ojo Está todavía pasando Y lo grave es Donde está la voluntad De quien se está casando Entonces Tomemos Ese punto Esencial Voluntad Y libertad Aquí Todos Y cada uno Tenemos El derecho De querernos casar O no Y con quien queramos casarnos Y que esa persona También quiera casarse Con nosotros O no Es decir No podemos permitir Ni que nuestro papá Ni que nuestra mamá Ni que nuestro abuelo Ni que nadie Distinto A nuestra voluntad Nos diga Con quien nos casamos Y como nos casamos Y que hacemos De casados Porque lo bueno Que queremos es casarnos Para ver películas Porque que se yo Tenemos una condición Que nos queremos Procrear O simplemente Nos deseamos Entonces es un tema De voluntad Estamos claros Nadie debería estar Obligado a eso ¿Dónde está el...? O la voluntad Para divorciarse La voluntad O la voluntad De divorciarse O la voluntad De no mantenerse O de no mantenerse Juntos Porque esa voluntad Debe mantenerse En común Para mantenerse En esa situación Entonces ¿Quién Nos controla? ¿Quién pone esa voluntad? Nuestro padre Ya sabemos que antes Era nuestro padre Pero entonces ¿Quién? La familia Abuela No, con este sí Con este no El Estado Es decir Que unos señores Que escribieron Algo en una Naceta Oficial Se imponen En tu voluntad ¿No? O sea Hay que verlo ¿No? Y unos señores Y lo peor Que vivieron En una En un contexto Social Político Económico Totalmente Distinto a nuestro En la cual La expectativa De vida era A lo sumo 60 y pico Este Un sistema Donde no había Una movilidad O sea Que tú estabas Condenado Prácticamente A vivir Donde nacías Porque ¿Cómo sabía uno En los años En el siglo XIX Moverse Desde el continente Americano? Y eso nos lleva Nuevamente A otras cosas Que de aquí Estoy poniendo ya Varias ideas Que yo he trajinado Estos digamos Son bombardeos Así El tema De castidad Celibato Y matrimonio ¿Ustedes sabían Por ejemplo Que los Curas Podían casarse Que podían tener hijos Y que es relativamente Nuevo Que no lo hagan Cuando digo Nuevo es 1123 Y 1139 Que a lo mejor Lo vemos como Muy lejano Pero en la línea De la historia Es lo más reciente Entonces ¿Saben por qué No lo hacían? Porque recordemos Que la iglesia Tenía un poder Político Y si tú agarrabas Y tenías que poner A los A los A los reyes Y le ponían La corona A los reyes Y tú tenías un hijo ¿Ustedes te imaginan El poder político Que tiene el hijo Del papa Por ejemplo Entonces Allí fue Que le dijeron Epa ya va Entonces Por ahí fue que Dijeron Ya va 1123 Hasta 1123 Se podía El concilio de Trento Bueno El primero Y el segundo Concilio de Trento Avanzamos el tiempo Y no fue Hasta Muy Reciente Cuando digo Muy Pero muy Muy reciente Es que Habíamos hablado 1130 Que llega La revolución Francesa Y llega La revolución Francesa Desde 1789 Viene un pocotón De desmanes Etcétera Y llegó Este señor Que está aquí ¿Ustedes saben quién es ese señor No? Napoleón Hasta el Hasta el momento Que llega Napoleón En la historia De la humanidad Los que se casaban O digamos Quienes manifestaban La voluntad Eran los padres De los contrayentes Y no es Sino hasta 1804 Que llega Este señor Y dice Ya va Vamos a por lo menos Prestar atención A la voluntad De las personas Que en definitiva Se van A casar Previo Había temas Bien interesantes De lo que son Los matrimonios Furtivos Este Porque el romanticismo Y el amor El matrimonio por amor Es muy pero muy reciente Pero entonces No es Sino hasta el Código Civil De Napoleón Y Napoleón Lo que decía Era Mira Hay tantas Pero tantas leyes Que nadie Está Exento Que le vayan A cortar la cabeza Y ahí viene la idea De codificación De meter todo En un código Pero para qué Control Político Hoy en día Tú ves Los discursos En Francia Cuando Macron Habló Con ocasión Al Al Centenario Habría que sacar la cuenta Del fallecimiento De Napoleón No lo podemos ver Como una autoridad Absoluta Las sociedades Son distintas Entonces vemos Cómo nuevamente Nos invade Una voluntad Distinta A la nuestra Otro de los temas Que me gusta hablar Deben las parejas Decirse todo Debe haber secreto Entre las parejas Porque ¿Quién dice? Todo lo contrario Entre Si usted llega A mi oficina Y me he dicho un cuento Para un tema jurídico La naturaleza De esa comunicación Tiene No, no Tiene La obligación Del abogado De no decir Absolutamente Nada Si usted va para el médico No puede decir Absolutamente Nada Si usted va para el cura No puede decir Absolutamente Nada Si yo va a celebrar Unos contratos Para ver si ampliamos esto Y hablo con Alejandro Selebra un convenio De confidencialidad Porque Digamos Entre todos Que va allí ¿Quién firma un convenio De confidencialidad Con quien se va a casar? Deberías Porque Sobran Los casos En los cuales Una vez hay una ruptura Una vez Hay una 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 tensión Sale a decir Las mil Y unas cosas Que solo han sido Proferidas Por la intimidad De las personas que tuvieron Temas laborales Profesionales Políticos Militares Vean Lo importante que fue En el tema De la segunda guerra mundial De no decirle Absolutamente nada A tu familia A tu pareja Debería Y no existe No existe El deber De guardar silencio De lo que había sido Confesado Moraleja Y Digamos Recomendación No Decir Absolutamente Nadie Con quien se tenga Relaciones sentimentales Nada distinto Que sea Ajeno De la relación ¿Está bonita la película? Sí ¿Verdad? Todo puede ser Y será usado En tu compra Entonces Vamos para allá Y eso crea Relaciones más sanas Totalmente Vámonos entonces Para el tema Del matrimonio Eclesiástico Veníamos así Y hubo un momento Si bien digamos Este momento Y nuevamente Porque Ustedes sabían que Napoleón se divorcia De Josefina Y se casa con María Luisa de Austria Por supuesto Fue el que mandó a crear Y el código Hace lo que le daba la gana También Pero es que ya sabemos Que había gente Que hacía lo que le daba La gana también Estamos hablando De gobernaciones De aquí en Venezuela Perdón Estamos hablando De Eso sigue pasando Ah bueno Está muy fresquito Estamos hablando De este señor Que es Enrique VIII Enrique VIII Que está casado Con Catalina De Roma De Aragón Catalina y Aragón Porque además Son tres catalinas Que se casó Agarró Y se peleó Con una iglesia Y qué pasó Dame el negocio No Dame el negocio No Dame el negocio No Sabe que Montó mi propia iglesia Va Y se montó Su propia iglesia Y la mató No Mató Fue A Bolena No Quien le dio el heredero Fue María Luisa Ah no No Sí Sí Estaba pensando En Sí Sí La mató A Ana Bolena A Ana Bolena A Ana Bolena Le corta la cabeza Claro Sí Ahí está Se divorcia De Catalina Que le da Una hija Se casa Con Ana Bolena Y como después No se iba a volver A divorciar Bueno le hace un juicio Y le corta la cabeza Vemos que La manipulación Del concepto de ley En ese momento Digamos Es previo A En ese momento Es previo Al código civil Se manipula Y los tribunales Se manipulan Y las interpretaciones Se manipulan Menos mal Que eso no ocurre Y el código civil Menos mal Que eso no ocurre Todas estas cosas Que ustedes pueden pensar Que las está hablando Una persona Que Si ustedes Si ustedes me conocen Si ustedes me ven aquí Tomando una cerveza Y hablando de eso Ah Eso es un señor Que se rascó Y lo botaron Y está hablando de eso Resulta que El tema De las relaciones Personales Se estudia Y también es así Que existe esta página Que para cualquier trabajo Que quieran hacer Búscala Que se llama Nuestro mundo en data Y te abren Exámenes O sea te abren Digamos estudios Sobre el tipo de matrimonio Cuanto se celebra Por persona Las tendencias Por año Etcétera Como Se incrementa La cohabitación Entonces va a llegar El agua No porque Tú sabes Que el código civil Te dice que el concubinato Entonces la mitad Que vamos a hablar ya De esos ratitos Y se acuerdan Que les dije Thomas Jefferson Y la biblioteca Del congreso De los Estados Unidos Incluso En la biblioteca Del congreso De los Estados Unidos Tienes unos trabajos De estadística Sobre matrimonios Divorcios Costos Etcétera 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 Es decir Que cuando uno ve Que esta Digamos Relación Interpersonal Nominada Ok Si fue el nombre De matrimonio Vemos que Tiene unos efectos Tiene unos efectos Jurídicos Ok Vamos para otro lado Y hay otro Evento No se si habían escuchado Algo bien interesante Que se llama Los divorcios grises ¿Han escuchado Lo que se llama Divorcio gris? No Los divorcios grises Es un fenómeno Bien interesante Que hay que analizar Que es el siguiente Las personas Se casaban Bajo Digamos La ilusión De todo esto Que siempre nos han dicho Y la formación De familia Y crecer Personalmente Etcétera Y a medida Que van avanzando Con la edad Como habían dicho Que era para Toda la vida Pero toda esa vida Antes era más cortica Y ahorita es más larga Y tú prefieres Estar echándote palo Con los amigos Yendo a pescar Y yendo a jugar Este Que se llaman Bolas criollas Empiezan Mujeres Que dicen No me escalo Este viejo Yo quiero salir Con mis amigas Y echar broma Etcétera Y del otro lado También Entonces Esas personas Que tienen más de 50 años Ya con hijos Incluso grandes Casados Etcétera Dicen No me encalo Esto Y viene el fenómeno De los divorcios grises En los cuales además Quieren opinar Los hijos Y los nietos Eso es un tema Que hay que estudiarlo Porque también Tiene efectos Sociales Y es una Que se quiere Una muchacha A lo mejor Se convierte En los famosos Sugar daddy Etcétera Pero no No tienen problemas Ni uno ni otro Es un fenómeno Que hay que estudiarlo Nuevamente El estado civil ¿Cuántos estados civiles hay? Soltero casado Primero Primero Mayor de edad Menor de edad Porque la gente No sabe Que eso es Mayor de edad Menor de edad Nacional extranjero Y luego viene uno Que es respecto De la institución Civil Política Del matrimonio Jurídica del matrimonio Y en la cual Tú tienes Casado Y no casado Y el no casado Puede ser Soltero Viudo O divorciado ¿Por qué es importante esto? Porque vemos Como la manipulación De que tú estés Casado O no casado Te limita al estado Va a hacer muchísimas cosas Volvemos nuevamente ¿Te acuerdas la foto De la niñita Y su voluntad? ¿Por qué Yo tengo que permitir Que una voluntad Distinta a la mía O con la que yo estoy Me venga a limitar Ciertas cosas? Nuevamente El estado El estado Dijo Me monto en la estructura De la iglesia Como una estructura De control político Y me mantengo allí Incluso hay casos De estados Que los cuales No te pueden renovar Un pasaporte Si no te lo firma La mamá De los hijos Que tengas Independientemente De que estés casado O no Ojo Es una cosa Loca Nuevamente El estado ¿Para qué? Ah no Orden público El interés superior Pura cosa Que te la ponen Es para Controlarte El estado Cuida mejor Tu hijo que tú Ah Hay casos De ser febrero A decir Pero usted no me lo puede Convertir en la norma Entonces vemos Como algo Que siempre Nos ha llamado la atención Que es El derecho Al libre Desenvolvimiento De la personalidad Y libre Desenvolvimiento De la personalidad Puede decir Puede ser Guillermo Vamos a salir A tomarnos una cerveza Puede ser Andrea Vamos a escribir un libro Puede ser Amiga Vamos a tener Sexo recreacional O vamos a tener Una relación más permanente Que voluntad Distinta A los involucrados Hace falta El interés general No hablemos De descendencia Porque tengo también O sea No crean que No lo he pensado Vamos a hablar un poquito más allá El sexo recreacional El sexo recreacional Bueno Al final Cada uno se va Para su lado Pero No está mal Porque la tecnología La tecnología Cuando digo la tecnología Nos ha ayudado Porque ¿Qué pasa? Las enfermedades Venéreas De transmisión sexual Siempre han sido Un tema De interés público Y por supuesto La tecnología Ha ayudado Igual que La 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 Digamos El embarazo O sea Y estaríamos abriendo Unas puertas bien interesantes Porque el tema Del aborto Lo he realizado Ni lo mencionamos Porque No vamos a salir nunca de aquí Pero bueno El hecho es que ¿Qué tan civil O qué tan civilizado Es el tema Del estado civil? Por el contrario Vemos que fue Montarse En una estructura De control Si tres personas Cuando digo tres personas A veces Pueden tener Mosex O bien Quieren estar Juntos Para socorrerse Porque el matrimonio Así como No ha querido vender Que los nuevos matrimonios No solamente Tienen una finalidad Propreativa Sino también De asistencia Y apoyo Si tres personas Quieren estar juntos ¿Por qué no estarlo? Ah no Tendrían que casarse Yo no estoy diciendo Que se convierte En un matrimonio De tres personas Estoy queriendo decir Es que El estado No debe meterse En lo que es Digamos De la intimidad De la voluntad De las personas ¿Ok? Siempre que no Dallen a otros más Para que entren Voluntariamente A ese círculo Porque en ese círculo Puede ser Las tres señoras O cuatro señoras Viudas Que quieren Pasar el resto De su vida Es feliz Jugando cartas O viajando ¿Ok? Eso me llama La atención Por lo siguiente Búsquenlo Nuevamente Les digo No me crean Nada de lo que estoy diciendo Hay algo que se llama Los matrimonios Humanistas ¿Qué son los matrimonios Humanistas? Porque resulta Que en efecto El show De la boda A la gente Le encanta Y es como Digamos Mira Yo quiero compartir Con mi hija llegado Al momento especial Entonces Entonces los matrimonios Humanistas Es que te hacen Unos eventos Espectaculares Que tienen Digamos Importancia Frente a la comunidad Que tú quieres Que son tus familias Tus amistades La gente Con quien tú trabajas Tus compañeros Ah Pero es que el estado Todavía no lo reconoce ¿Por qué? Porque te obligan A estar allí Por supuesto Hay razones de control Y razones tributarias Pero bueno Pero de allí Me llama mucho La atención El tema Allá en Francia Existe algo Que se llaman Los PACS Y los PACS Son Pactos Civiles De Solidaridad Hay Es como Un concubinato El concubinato Aquí que también Es otra perversión Y ya vamos a ver Por qué Resulta que El PACS Es Un acuerdo De dos personas Mira Nos juntamos Tenemos tiempo saliendo Y lo firmamos Ante una autoridad Pero Resulta que tiene Efectos tributarios Y también De residencia Creo que a mucha gente Le interesa Y eso se pensó De alguna manera Para las personas Del mismo sexo Que querían estar juntos Porque alegaban Como fundamento Ese de solidaridad Solidaridad Que es básico Tiene el efecto De vencimiento también Tú lo puedes fijar Como tú quieras Pero la ventaja Sería lo ideal Sí, sí, sí Francia 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 Arrancó con esto Del PACS Y es bien interesante Porque pues Yo tuve oportunidad De conversar Con gente allá Cuando digo conversar Con gente allá Era una dama Que tiene dos hijos Con una persona Que tenía un PACS Y hoy en día Y hoy en día Está saliendo Con un señor Que estuvo casado Que también tiene hijos Y le han hecho La vida imposible Porque resulta Que el divorcio También es un negocio Y entonces La industria Del negocio La industria Del divorcio No se quiso ver afectada Y la regulación Y el cambio Digamos legislativo Pudiera ser más difícil Que sacar esto Entonces vemos Como Ah no Pero el Estado Dice Igualito a la parte Tributaria Para el bolsillo Porque lo que quieren Que ellas Tener garantía Es meterse En tu cama Y meterse En tu bolsillo Es que por lo menos En el matrimonio Igualitario El tema Se ocupó El tema Civil y patrimonial Protegerlo Mencionaste El tema De los matrimonios Del llamado Matrimonio Igualitario Y aprovechemos Y cae de perla Esto Porque estamos En el mes De la igualdad A mi me gustaría A mi me gustaría Digamos Apoyar A toda persona Que se vea Afectada O que sea Discriminada Etcétera Pero que yo veo No sé Ustedes también Pueden percibir De que todo eso Del igualitarismo Deviene Igualitaritaje Y es un caballo De Troya Ideológico Ok Entonces Se despega De Lo genuino Que es Ayudar A las personas Que están ejerciendo El libre Desenvolimiento De su personalidad Y la libertad De asociación Porque uno se asocia O para tomarse Una salida O para vivir juntos O para socorrer ¿Ok? Por eso es que Cuando la gente Habla de derechos Fundamentales De derechos humanos Creen que nada más Es no darle Puestazos a ellos No Ojo Es la libertad Como finalidad Como telos Entonces vemos Que Cuando yo hablo aquí De la perversión De la institución Ojo Es del matrimonio Porque Si tú puedes hablar En blanco y negro Lo que está queriendo decir El Estado Es Yo te voy a reconocer Unos derechos Pero eso sí Tú me estás reconociendo A mí previamente Como una autoridad Una voluntad distinta A la tuya Que te impongo Lo que tú quieras hacer Es decir No muy distinto A la niñita Que la obliga a casarse Con un señor adulto Y seguimos más adelante Hay cosas Que son creadas Lo que son creadas En el caso del PAC Si tú no dices nada No hay comunidad de bien Tú tienes que decir Es común Para que sea comunidad La comunidad Conjubinaria En Venezuela Entre otras perversiones Que si el famoso Diburso por desapego Que no nos vamos a quedar En la parte jurídica Recordemos que Rompimos la caseta Estamos hablando En términos generales Es una ficción La comunidad Es una ficción Pongamos que A y B Unos caballeros Y unos una dama No están casados Y quieren vivir juntos Y se muda uno A la casa del otro Y andan tres años allí Podemos nosotros Sustituirnos En la voluntad De alguno de ellos Y decir eso Yo quiero Que nuestras cosas Sean en común Wow Nuevamente Alguien se sustituye En la voluntad De esta persona Aquí opera en silencio O por el Que en silencio Nada Señores Me lo estás poniendo Como si fuese Un hecho ilícito Es que el concubinante Es una relación De hechos No de derechos Claro Pero de dónde Y la comunidad ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? La ley Lo que pasa es que Mira Ya va Ahí lo importante Ahí lo importante Tu nombre Goyo Ahí lo importante Cuando yo empecé hablando Vamos a quitarnos La parte Del derecho Por eso fue que Incluso Rasgué La gaceta oficial Eso es una creación Eso es una falacia Eso es una ficción La comunidad Es un ficción Y volvemos Podemos hablar De la propiedad Nada Puede ser De quien No lo crea O se le atribuya Haber creado Y lo haya llegado Ah no Yo me pongo A vivir contigo Y eso Te sustituiste En mi voluntad Puede que sea Una presunción Y un instante No entreguemos En el buleyerismo Que es fastidioso Somos los abogados Pero es interesante Y volvemos A la importancia O recobrar Lo que es El matrimonio Como institución De control político Vemos Estas personas Que están aquí Y esta señora ¿Se acuerdan quién era esta señora? Él es el tío De Ah no está la reina aquí Bueno Es el tío Que abdicó Que abdicó El tronco Por una divorciada Porque resulta Que el matrimonio Como siempre Lo hemos venido diciendo Es una institución Política Es una institución De control político Y este muchacho Se casó Pero se divorció De la corona Porque Volvemos Si quieres estar Bien Pero si no No Y volvemos a la parte Porque tienes que ser voluntario O Si tú quieres estar allí No tienes que haberte casado Hay temas interesantísimos De cómo los matrimonios reales Y cómo la monarquía Se tiene que adecuar O se ha ido adecuando Porque en efecto Yo creo que es así Al siglo XXI Hay cosas Por supuesto Que en los tiempos Siempre van atrás Mira Hay una fase Pagosísima Que es Es que siempre El derecho va detrás De la realidad Es decir Tenemos una creencia Supersticiosa Del derecho Del derecho Y del Estado Que todo Tiene que estar regulado Y dígame otra Que es pagosísima También Hay una laguna legal Wow Que cosa tan estúpida Usted puede hacer Un limbo jurídico Señor Usted puede hacer Todo lo que le dé la gana Siempre que No afecte a nadie Y solo por ley Se puede limitar Aquello que dañe Entonces Vemos cómo Todas esas cosas Por supuesto En regímenes totalitarios En estados Digamos Muy débiles Institucionalmente Se ven así Esto es interesante Porque lo voy a poner aquí Ahora En el caso De monarquía Perdón que te interrumpa Es muy interesante Más allá de que ellos Estén avanzando En el tema De que se están Organizando la ley Yo creo que ha sido algo Que han estudiado Genéticamente Ellos están buscando Eliminar las taras De sus genéticas Porque se casaban Ellos entre ellos Y por eso se están casando Modificaron sus leyes Para poder casarse Con plebeos Pero ya es interesante Ah mira Las cosas que uno A veces estudia Hace dos días Es más anoche Tuve que leerme algo De la constitución De Mónaco Para hacer un informe Bien interesante La constitución De Mónaco Pero bueno Así como existe Y lo teníamos allá No sé por qué No me apareció No me detuve El matrimonio O la 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 El matrimonio No la institución La boda como acto Es una industria Es una industria Que más Menos Movió En los Estados Unidos 60 billones De dólares El año pasado Y por supuesto Quien se mueve En la industria No le gusta Que tú digas A este No te cases O no hagas jugo O no hagas esto Pero más allá de eso Porque todo es una industria El de la cerveza El del pollo Etcétera El divorcio Es una industria Con horario Las cosas Etcétera Es más Hay un lugar Lamentándolo mucho No conseguí el correo Que yo me intercambié Con una muchacha española Que hace Fiestas De divorcio Es decir Cuando sale de divorcio Te montan Tu bienvenida A la soltería Es una nota Es más Eso podemos hacerlo Y podemos institucionalizarlo Aquí podemos hacer varias Bueno Mira Y yo creo Que es interesante Tomar Tomar nota De estas estadísticas Resulta que Más o menos Por supuesto Cada sociedad Se moverá Pero lo que Podemos leer aquí Es que las personas Que tienen múltiples matrimonios Le pierden O múltiples divorcios Te pierdes miedo Miedo al divorcio Es decir ¿Por qué te casas una vez? Te casas las veces que sea Entonces vemos Como aumenta Y por supuesto Lo podemos unir Con lo que estábamos hablando Del matrimonio gris Pero lo que estaba hablando aquí Matrimonios famosos Más allá del tema del amor Porque yo me imagino Que estos casos Fueron matrimonios grises Divorcios grises En el sentido de Este señor Billy Melinda Gates Ay Se van a divorciar Y se divorciaron ¿Qué abogado llevar a eso? En sociedades más Más tribales Y más primitivas Como la venezolana Vemos que todo es Ah Porque nos han mentido El aroma El matrimonio A veces es mucha estupidez Ojo La gente Usted no puede estar Donde no lo quieren Y donde no esté cómodo Entonces Como Incluya lo decía La voluntad es Mientras ambas voluntades Coexistan O sea Nadie puede estar Obligado a estar Donde no puedes Quieres estar Y donde no puedes crecer Y ya te cuentas Las edades De estos señores Ok Por decir A estos dos señores Ah bueno Aquí está Piquet y Chiquilla ¿También? Date cuenta Que la brecha Generacional También está Digamos Afectando allí Pero tienen Efectos Tributarios Ya estamos Digando a la final Se imaginará Que todo esto Es para poder hablar Largo y tendido Pero bueno El hecho es que Las relaciones Sentimentales Formales Nominadas Y eso lo puse yo así Para inspirarme En los contratos Inominados Que existen Contratos Inominados Porque si no Hay el limbo jurídico Y la laguna Legislativa No vale Tú puedes hacer Cualquier contrato Que te dé la gana Igual que tú puedes Tener una relación Con la que te dé la gana Mira Dos hermanas Conmigo Que se yo Eso es valio Siempre que sea Libre Y voluntario Me gusta tu manera De pensar Libertad Libertad Entonces De allí viene Lo que yo estaba Digamos desarrollando En mis libros Que viene Casarse o no Igual te arrepentirás De eso no vamos a hablar ahorita Pero el hecho es que Cualquiera sea la relación Tiene efectos Emocionales Psicológicos Económicos Vitales Es decir La vida Un señor de 50 Con una niña de 23 Jurídica Eso es maravilloso Imagínate un señor de 54 Que vaya para su ejercicio Para su cosa Aquí Y con una muchacha De 26 Inteligente Chévere Se ve en medio En ese momento Esa foto Son perfectos Cuando ella Llegue a la plenitud Como hembra Estamos hablando De los 39 A los 43 ¿Qué edad va a tener él? ¿Qué hacemos? La llevamos A La acostamos a dormir A él La llevamos Es un mozo Que quiere decir Por supuesto Hay efectos De ciudadanía Y de nacionalidad Si no son Si no se casan Si la gente se casa ¿Por qué? Bueno Porque tenemos Cómo sacar Residencia Porque no vamos Para España O sacamos El pasaporte O pagamos impuestos Porque temas fiscales O sociales Y por supuesto Los políticos Eso me llevó Y nos va a ver Los distintas charlas Que van a ver En el canal mío De cultura jurídica De las que hice Durante todo el año pasado Todas las charlas Que tenían que ver con esto Y vamos A la parte De Aquí estamos Muchos abogados Pero esto Espero que le llegue A las personas Que no son abogados Sino que son clientes Que te empiezan En casarse O en divorciarse O en recasarse O en redivorciarse O vivir con alguien Etcétera De esos 60 billones Que son 60 mil millones En los Estados Unidos ¿Cuánto habrán invertido En simplemente Sentarse a analizar Con alguien como yo Que haya analizado esto? ¿Cómo hago Las ventajas O desventajas De una capitulación matrimonial? Porque las capitulaciones Piensan Que son únicamente Para el caso De alguna Alguna Algún divorcio Las capitulaciones Tienen como Principal motivo La acreencia De terceros Saber Cuáles son Los bienes Que vas a perseguir O la gente Piensa que nada más Hay muchísimas cosas Que son por las capitulaciones Las separaciones De bienes También pueden ayudar A Cuando tú tienes Hijos De una relación anterior Como Repartir Digamos En caso del fallecimiento Eso también La podemos mezclar Con lo que es Planificación patrimonial Una persona Que tenga Pongamos el ejemplo Tres hijos En la época De la Venezuela De los años 70 80 A los hijos Les pagó Una educación Privada De calidad Los envió Para los Estados Unidos Y Europa A buena Educación Los tipos son Los mejores profesionales En sus áreas Y cayó La locura Esta Y Venezuela Se viene a menos Que el señor Además Imagínate lo que No se divorcia Enviuda Y se consigue A una muchacha Y sale Un bebecito allí Es Lógico A pesar que sea Jurídicamente Veable Que la herencia De este señor Que ya está más próximo A partir Está en pista De despegue Se reparta Entre los tres hijos A la vez No Porque ya En una Venezuela Que pude Pude agarrar A estos muchachos Y los pude montar En su colegio En su universidad Está grande Ahorita hay que destinar Los esfuerzos Físicos Vitales Emotivos A este neñito Chiquito Ojo Entonces Yo Yo no quiero ser abogado De ninguno De la gente que ve esto Ni quiero competir Con ustedes Etcétera Yo estoy prestando Y quiero prestar Los servicios Profesionales De señores Ana Esta decisión Que usted está tomando Es importante Sea que vaya a continuar O no Sea que se vaya a vivir Para el país O no Sea que ya No puede ser Que nos vayamos Con los ojos cerrados Porque nos lo dijo La novelista Y nos lo dijo La iglesia Porque tiene que hacer Esto o aquello Porque las consecuencias Son mayores Igual si usted es Papá De un novio Papá de una novia Y se va a casar Señores Vivimos en una sociedad Que no hay garantía No es por el hecho de Venezuela Nos lo dijo Y nos lo recordó La pandemia No hay garantía De donde vamos a estar La semana que viene Ni el mes que viene Ni dentro de dos años Eso no significa Que no haga Planes a largo plazo Entonces En vez Ni siquiera en vez Dentro de la planificación Que se vaya a hacer Del matrimonio De las flores De donde vamos a firmar Etcétera Uno tiene que sentarse Con su abogado Y conmigo O alguien así Mira A estudiar Que son Unas capitulaciones Porque conviene O no conviene Porque conviene Una estructura Patrimonial Tal o cual Y cada situación Es distinta Porque cada situación Puedes tener Hijo mayores Hijo menores Tú puedes tener Una condición de salud Puedes tener Un tema de nacionalidad Que hay que analizar Un tema tributario Un tema empresarial Un tema de negocio Eso hay que ver Hay que ver aquí Mira como Quiere pasar Entonces Básicamente Las conclusiones No las voy a decir Yo Cada uno de ustedes Tiene que llegar A sus propias conclusiones Y se acuerdan De la primera pregunta Que hicimos ¿No? ¿Nos casamos? ¿No nos casamos? Sí Sí hay que casarse Por conveniencia Mi recomendación es No casarse A menos que le convenga Porque ¿sabes que es fastidioso? Estás hablando Que es una cosa Es certificada Que es una partida De nacimiento Que es una costilla Que es Por supuesto El caso de Venezuela No es peor Mira Nos vamos a vivir Fuera del país Sí mira Tú tienes pasaporte italiano Yo tengo pasaporte francés Vámonos ¿Por qué no presentamos aquí Allá? Hay que irse Porque a uno Tiene que estar Donde le conviene A uno estar A uno le conviene Estar bien Y me conviene Estar bien Filosóficamente Espiritualmente Patrimonialmente Políticamente Jurídicamente Básicamente Claro Porque uno se deja Llevar Por el bombeo Del corazón Ese corazón Bombeando 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 Y a veces No bombea cerebro Ese depende Entonces Básicamente Esas son Las reflexiones Que yo quería decir Y nuevamente Alejandro Gracias por permitirnos Este experimento Y estamos Aplausos 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 Aplausos